Muy bien, pues tenéis que tener cuidado. Esto lo digo, esto es un consejo, esto no es nada, esto es un consejo. Porque a lo mejor, por lo que sea, si vosotros utilicéis algún tipo de producto, lógicamente algún tipo de estupefaciente, que también podría ser, porque bueno, porque tenéis una vida, tenéis unos orígenes y tenéis lógicamente unos progenitores. A lo mejor tú, vuestros padres, diceis que este chiquillo se escurre como los peces en el agua, intento, pero no lo consigo. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Eso no tiene que ver nada. Pero yo, lo que sí os digo, es que si yo, por lo que sea, a lo mejor transporto una serie de, como digo, de materia, de material, material, si vosotros no estáis pendientes de mí, pues ¿qué va a pasar? Porque ese material se estropea, lógicamente. Porque eso, mira, os lo digo y lo digo como dato, ¿eh? Como dato, ahora mismo tenemos una humedad de más de 48%. Y entonces estamos en una latitud de 36 grados norte más 26 grados de latitud sur, que eso es con comita. Entonces, 37 más 25, tú dices, 37 más 25, 71, menos 2, 69 más 10, 79, ¿ves? Y es que la matemática no falla. Entonces, esos productos, lo que quería decir es que, como eso no estés atento y eso pueda distribuirse de una manera fácil, pues eso se estropea, eso se, mengua, mengua. Entonces, lo que antes era así, que mengua. Daros ahí a lo que estáis. Gracias. Gracias.